Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Que el DJ que lo conoce toca el hino de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y la canta Y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Racafaría profita